El reporte de un hombre armado en la colonia Santa Cecilia de Cancún alertó a los vecinos quienes dieron parte a las autoridades y elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública aseguraron al sospechoso de 27 años quien efectivamente llevaba un arma de fuego tipo revólver y tres cartuchos útiles. Se paseaba como si nada por la colonia. Este sujeto no logró acreditar la aportación del arma y quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.